Tus amigas hablando, me quieren ver mal No le hagas caso, bebé déjate llevar Beba, yo no conozco ni tu nombre Pero hago lo que digas Siento que eso no es tal para cual Olvida los rumores de tu amiga Beba, yo no conozco ni tu nombre Pero hago lo que digas Siento que eso no es tal para cual Olvida los rumores de tu amiga Olvida lo que diga tu amiga La otra y aquella Simplemente envidian porque saben que estás buena Y a mí no me soportan, pregúntame si me importa Porque te escogí a ti la que luce bien hermosa Mercy contigo me manda besitos por mensaje Texto pa' que vea que es directo Se sabe el concepto y yo no protesto Y cómo se desespera cuando ve que no contesto Yo sé lo que vamos a hacer No dejes que se haga tarde Yo solamente quiero que te dejes llevar Yo sé lo que vamos a hacer No dejes que se haga tarde Yo solamente quiero que te dejes llevar Beba, yo no conozco ni tu nombre Pero hago lo que digas Siento que eso no es tal para cual Olvida los rumores de tu amiga Beba, yo no conozco ni tu nombre Pero hago lo que digas Pero hago lo que digas Siento que eso no es tal para cual Olvida los rumores de tu amiga Puede ser la reina de mi castillo pero No te dejes llevar por terceros Tus amigas me difaman, hablan mal de mí Pero no se miran primero Como el día pichearle Para que esto dure Digo que me gustan tus ojitos azules Avísame en la hora y en el lugar Le llego equipado con una botellita Y un cipas de dure Ese booty me tiene maquina Yo llevo estudiando el cómo hacer Quiero trabajarlo Mírame a los ojos que se prende el fuego Luego de eso vamos a pagarlo Ese booty me tiene maquina Yo llevo estudiando el cómo hacer Quiero trabajarlo Mírame a los ojos que se prende el fuego Luego de eso vamos a pagarlo Tus amigas hablando Me quieren ver mal No le hagas caso Bebé déjate llevar Beba Yo no te conozco ni tu nombre Pero hago lo que digas Siento que eso no es tal para cual Olvida los rumores de tu amiga Beba Yo no conozco ni tu nombre Pero bajo lo que digas Siento que eso no es tal para cual Olvida los rumores de tu amiga Dímelo baby Yeah Hey si Menor el fui vivo Dime Alexander Dime Alexander The Mad Genius Dímelo King Beats Mad Genius Music Dime Uwe Dime Uwe Dime Uwe Dime Uwe Chose one ¡Gracias!